Oigan, hablemos, sigamos con la música, pero ahora con la rapera argentina Kazú, que se presentó en la Ciudad de México y previo a salir al escenario, confesó si le molesta que no se informe que se llenó o no su concierto en Puebla. A ver, recapitulando, ella estuvo en Puebla y no hubo mucha asistencia, entonces le preguntamos por eso y por su amorcito corazón, Cristiano Dal. Kazú continúa de gira por nuestro país y anoche se presentó en concierto ante más de 4.000 personas en el Frontón México de la capital mexicana. Para mí, cada vez que estoy por ir a algún lugar por primera vez, me genera mucho nervio y es mucho... Sí, son muchos sentimientos encontrados porque es como la idiosincrasia de la gente, la cultura, todo, uno se encuentra con... Uno piensa que se va a encontrar con algo diferente y al final te terminas encontrando con el público que es el mismo en todos lados, el que sigue mi música, el que canta las canciones, o sea, es como si... Es como realmente todos los shows hasta el día de hoy fue como si estuvieran en mi país. Pero la noticia de que a algunos de sus conciertos en nuestro país no había acudido el público esperado. En su encuentro con los medios pervió su espectáculo, esto comentó. En Puebla nosotros abrimos un concierto para 2.000 personas y estaba casi lleno. Entonces, realmente yo no soy una persona que está en este lugar por los números. O sea, si hubiesen habido 50, yo voy a dar mi mismo show y va a ser igual de gratificante para mí porque estoy muy lejos de mi país. Y venir desde tan lejos a un lugar donde la gente no te conoce y que aún así pasen estas cosas, escuchan tu música, a mí las cosas que el resto puede decir no me interesan. Yo tengo mi público y cuensa tres afuera de mi hotel y voy a estar feliz. La jefa del trap abrió su corazón para confesar que los reflectores que han traído consigo su noviazgo con Cristiano Dalma han sido fáciles de asimilar. Para mí es muy difícil porque no me considero mediática. Yo solamente hago música y es lo único que sé hacer y es lo único que hago y para lo que trabajo un montón. Después todo lo demás que pasa, realmente no lo entiendo. O sea, no entiendo muy bien cómo se funciona la prensa y cómo me genera mucho conflicto un montón de personas mintiendo sobre uno, por ejemplo. Que de verdad no entiendo cómo hay gente que tiene un trabajo, que su trabajo sea mentir sobre las personas populares. Quien soy está escrito en mi música y no soy mucho más interesante que mi música. Finalmente aseguró que adquirir fama por ser la novia de Nodal no le incomoda, por el contrario están disfrutando de apoyarse mutuamente. No, a mí no me molesta, o sea, yo conozco la realidad y a mí hasta me da cierto orgullo, o sea, si la gente puede llegar a través de él a mí o la gente en mi país ha llegado mucho a él a través mío. Entonces es algo bonito, mutuo y que habla sobre todo del amor. Oye, en Guadalajara compartieron el escenario, te cantamos. Sí, fue hermoso, cantamos juntos, fue hermoso. Lo que el resumen, y se puso de acuerdo la prensa o contó, estuvo de acuerdo, es que en Puebla se presentaron no más de 500 personas, no así en la Ciudad de México, porque déjenme les cuento, ella se estaba anunciando en un salón muy reconocido tradicional de aquí, que es La Maraca. La Maraca tenía contemplado un aforo de aproximadamente 1.500 personas. Cuando el éxito de Cazú en la Ciudad de México, ojo, empezó a ir más allá, a rebasar, y llevaban 1.800 boletos vendidos, La Maraca se puso de acuerdo con el empresario y sin tema decidieron hacerlo en el frontón, en otro lugar, porque así tenían más oportunidad. ¿Por qué razón? La Maraca está en una zona residencial y tiene mucho cuidado de no molestar a los residentes. Es decir, personas haciendo relajo, más de 1.800 a ciertas horas, prefirieron decir no. Y quedaron bien. Ahora se presentaron más de 4.000 personas en la Ciudad de México viendo a Cazú. Yo no lo considero un fracaso en absoluto el de Puebla, sino un ir creciendo. Yo creo que Cazú poco a poco está conquistando a las personas. Y está padre lo que dice, así como hay gente que viene a verme por Nodal, ha habido público que va a ver a Nodal. A ver, espérate. Yo acabo de ver ese estadio y lo vi vacío. Ahí ella dice que había un aforo para 2.000 personas en Puebla y que estaba lleno. Sin embargo, los datos que nos dice Adi es que no había más de 500 personas. Al final era la abridora, o sea, no era la artista principal del evento. Y creo que tiene un punto en decir, ¿sabes qué? Yo sean 10 personas, 50 personas voy a dar el show. Claro, a ellos les pagan, no importa la cantidad de personas que haya. Pero a lo mejor para el ego artístico, pues, si quieres que esté repleto el lugar, ¿no? Ahora, en redes sociales, por lo menos en plataformas de streaming de música, tiene muy buenos números. O sea, los números sí son sorprendentes de caso. Yo no conozco mucho su música. Sin embargo, también, la otra vez yo escuchaba a un Alejandro Sanz decir, cuando yo comenzaba con el éxito que ya tenía y me traen a México, a mí me tocaba ir a plazas, centros comerciales a cantarla a 30 personas. Y ni modo, es lo que tenía que hacer para ganarme un lugar. Y cuando yo ya en España tenía un nombre fortalecido, de todas maneras, hay que hacer lo que hay que hacer. Y antes era ir a pueblos, a entregar los CDs, a hacer la promoción. Y creo que ella también lo está haciendo. Entonces, habrá 500 personas. Bueno, en México no es tan conocida, pero se está haciendo de un nombre. Porque ha sido más conocida por la relación con Odal que por su música. Para nosotros, que nos dedicamos al mundo del espectáculo, ¿no? Yo un día iba a pasar la reforma contra Jabayú, ah, pues, en Univisión. Claro. Entonces, quedé enfrente el ángel de la independencia. Entonces, de repente veo un relajo, meto mi carro y a Univisión bajo, y había 2.000 personas, 1.000 personas, algo así. Y era un grupo de Colombia o de Costa Rica o de... No sé. Y eran unos youtubers que en mi vida los había visto, pero de repente... ¡Ahhh! O sea, gritaban los chavos y las chavas cuando los veían. Y este... Y... Y miren, no me conocía nadie a mí. Y eran esos chavos que eran youtubers de allá. O sea, hay segmentos poblacionales sumamente importantes de gente que ni siquiera conocemos. Casu debe ser un hit allá en Argentina. Y eso también como pareja con Nodal, debe ser un win-win, un ganar-ganar. Ella lo presenta ahí en Argentina, le abre las puertas, me supongo yo, de los medios allá, y finalmente Nodal es una llave casi como la tarjeta de crédito, eso que es la llave del mundo. No da la llave de México, ¿no? Claro, ahora miren lo que nos está mandando nuestra productora, nada más numeritos, ¿no? 5 millones 895 mil 512 oyentes al mes, tiene Casu. Pues está... Eso no, pero no es muy importante. Pero sí creo que todos los artistas han pasado en un inicio por echar la talacha, ¿no? De ir construyendo un público. No sé quién llegue y de pronto ya esté en un estadio, ¿no? Yo creo que... Claro, yo creo que es justamente más de menos a más, ella está haciendo, es a lo que voy. Ahorita en medios de comunicación hablamos más de la relación con Nodal, cómo va, la alfombra roja, ta, ta, ta. No así de los éxitos, porque yo no escucho que en programa se hable de, ¡ay, el éxito de tal! Pero poco a poco se va creando, porque por ejemplo, ya hablando de números, ella tiene un sencillo que se llama Loca, que tiene 175 millones de escuchas. O sea, son números muy grandes. Sí, y el concepto de ella a mí me parece maravilloso, a mí sí me gusta y bueno... Bueno, pero ya llegamos todos a la conclusión que es un éxito, cuéntanos. Ajá, bueno. Antes les voy a... Antes les voy a...